La libertad es su estandarte de lucha Trabajamos en las sombras para servir a la luz Somos asesinos Proteger el fruto del Eden y a la humanidad de quienes quieren dominarlos Su misión El mundo conocido será guiado hacia una nueva era Esta hermandad está a un salto de fe de conseguirlo Assassin's Creed La hermandad de sangre Estreno platino 11 de junio por Azteca 7